Ay, de regreso, 7 de la mañana con 51 minutos, Alexia. Hoy es. El día de ayer, los chiflidos no se hicieron esperar en el teatro donde se presentó Araceli Arámbula. Fíjate que ayer vino esta obra de teatro, que es una de las cosas en la escena que más tiempo ya tiene dentro. Cartelera. En cartelera, es correcto. ¿Por qué los hombres aman a las... Cabritas. O canijas. O canijas. O cab... Vamos a ver. Gabriel Soto, Jessica Couch y Araceli Arámbula fueron los encargados de que la noche de este jueves, el Auditorio San Pedro se llenara de carcajadas gracias a la puesta en escena porque los hombres aman a las cab... Ante un teatro completamente lleno en su primera de dos funciones, este nuevo elenco cumplió al 100 con su cometido, hacer de esta noche una noche de risas. Si, pues lleva tres horas de detraso. ¿Tú qué crees que está haciendo? Ay, pues este, no sé... Ah, ya sé. Tal vez trazonamos en vivo. Ay, sí, qué bueno, porque me pica mucho, mucho. ¿Por qué? Una velada de taco de ojo también así resultó con Gabriel Soto para las damas y con Jessica y la chule para los caballeros, siendo esta última quien mostró parte de sus encantos. Pues sí, pero nadie dijo que tenías que estrenzarte durante seis horas para alimentarlos. Ay, ojalá fue un niño de fecho. Ay, dulce. Imagínate, no. Y fue justamente Araceli Arámbula quien atrajo a un club de fans regias quienes llegaron con una gran cantidad de regalos. Somos admiradoras de ellas, la admiramos profesionalmente, la admiramos como mujer, la admiramos como mamá, como profesionista, como todo. Flores, dulces regionales, un pastel, una figura religiosa y una manta fueron los obsequios para la chule por parte de las ARA fans. Dulce, Bárbara y Jorge son los personajes de esta apuesta que ofreció sus dos primeras funciones en la Sultana del Norte y que al final dejó al público simplemente encantado. Muy buena, muy divertida la obra. Está muy guapa. Luis Miguel lo que dejó ir. Todo lo que dejó ir que son, son tan... bueno. Pero bueno, tan son, son tan son. Y bueno, Gabriel Soto. Claro, precioso, hermoso, guapísimo. ¿Están contentos? Claro que sí. ¿Y recomendable la obra? Claro que sí, recomendable. Estuvo fabulosa, me encantó. María Elena Pérez Espinosa. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bien divertida. Dos funciones más son las que ofrecerá esta apuesta en este viernes, siendo este el último día de los actores en nuestra ciudad. Con imágenes de José Almanza, Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey.